Viaja la década caracterizada por la diversidad con esta lista que te hará bailar de maneras diferentes. Bienvenido a WatchMojo Español. Hoy veremos el top 10 de canciones pop de los 2000 en español. Para esta lista, estamos considerando los temas musicales que rompieron los récords en las emisoras de radio y que todavía nos remiten a una época en la que todo valía. Número 10. Entre tú y mil mares. Laura Pausini. La historia dice que un día el cantante Biagio Antonacci andaba de visita por la casa de Laura Pausini y mientras estaba sentado en el sofá, comenzó a improvisar la letra de esta canción. La llamaron Entre tú y el mar, pero nosotros la conocemos como Entre tú y mil mares, ya que así fue traducida al español. Esta balada obtuvo certificaciones de oro y platino en México, Colombia y España. Y el disco del que forma parte fue galardonado con un Grammy al mejor álbum vocal pop femenino. En la década del 2000, la hora también nos regaló otros éxitos. Volveré junto a ti, Dígame y En Cambio No. En Cambio No. Me llueven los recuerdos de aquellos días que corríamos al viento. Número 9. Ave María. David Bisbal. Dime tan solo una palabra que me devuelva la vida. Esta es, sin duda, una de las canciones más famosas y emblemáticas del artista español. Con sus toques de guitarra flamenca y una mezcla de sonido muy alegre, David conquistó rápidamente al público. De hecho, Ave María fue elegida como el tema del verano del 2002 en España. Ave María, ¿cuánto serás mía? Al mismo cielo, yo te llevaría. Este sencillo es parte de su primer álbum llamado Corazón Latino, con el que obtuvo varios premios en España y fue nominado a dos premios Grammy latinos. Otros temas de la década que se destacan son Lloraré las penas, Dígale y Bulería. Bulería, bulería. Tan dentro del alma mía. Esta sangre de la tierra en que nací. Escapar es una canción en la que suenan guitarras eléctricas y teclados y tiene una letra pegadiza, ya que está escrita en formato de verso. Seguramente también la recuerdas por su videoclip, ya que en él se pueden ver diferentes escenas en las que aparece Enrique Iglesias junto a la famosa tenista Ana Kurnikova, quien es su pareja en la vida real. La canción alcanzó los primeros puestos en las listas de popularidad de varios países. Además, obtuvo el primer lugar en la lista U.S. Billboard Hot Dance Club Play. Iglesias nos ha seducido con otros sencillos como Dímelo, Lloro por Ti y Dónde Está en Corazón. Número 7. Arrasando. Talía. Arrasando tiene una melodía poderosa con toques de hip hop y de rap y un mensaje inspirador. Su letra habla de que no debemos dejarnos llevar por los prejuicios ajenos, ya que hasta los personajes más grandes de la historia han sido criticados y, sin embargo, han arrasado con sus acciones. Estamos entrando un nuevo milenio. Pretendamos jocetarnos en lo que hace nuestro cuerpo. Somos jóvenes y fuertes y también inteligentes en la vida. Y jocetando lo que el día va pasando. El disco del que forma parte obtuvo una nominación a los premios Grammy Latino como Mejor Álbum Vocal Pop Femenino. Otras canciones populares de Talía que nos hicieron bailar en la década son Regresa a mí, Tú y yo y Amar Sin Ser Amada. Nunca más volveré a amar sin ser amada. Dejó mi alma quebrada, pero al fin pude aprenderlo. Número 6. Lento. Julieta Venegas. Si quieres un poco de mí, me deberías esperar. Después del éxito rotundo de Andar Conmigo, Julieta lanzó esta canción que fue escrita por ella misma junto al cantante y compositor argentino Coty Sorokin. Con una voz muy dulce, Julieta nos recuerda algo que quizás hoy tenemos olvidado. Y es que en las relaciones de amor es mejor ir lento, para darnos tiempo a conocernos, ganar confianza y abrirnos un poco. Un dato curioso es que el video musical fue grabado en Tokio y cuenta con la participación de su hermana gemela, Ivonne. Venegas nos ha hecho cantar y bailar con otras canciones como Eres para mí y Me Voy. Qué lástima, pero adiós. Me despido de ti y me voy. Qué lástima, pero adiós. Yo era solo lo que tú querías ver. Número 5. Todos me miran. Gloria Trevi. Y me solté el cabello. Me vestí de reino. Me puse tacones. Me pinté y era mexicana. Esta es una de las canciones más conocidas de la cantante mexicana Gloria Trevi. Quizás uno de los logros más importantes de este sencillo es que ha llegado a ser considerado como un himno para la comunidad LGBT de Latinoamérica. Su letra habla de la liberación y del repudio a la discriminación. Y para escribirla, Trevi se basó en la experiencia de un amigo que sufría mucho por ser homosexual. Este sencillo es parte de su primer disco en directo, el cual obtuvo un disco de oro en México y Estados Unidos. Otras canciones memorables de la Trevi en los 2000 son El Favor de la Soledad y Cinco Minutos. Número 4. Te quise tanto. Paulina Rubio. Después del éxito rotundo que tuvo la chica dorada con Y Yo Sigo Aquí, cuatro años más tarde lanzó esta canción que se convirtió en uno de sus más grandes éxitos. Te quise tanto. Te supo entregar la enterida a mi alma. Su video es muy entretenido. En él puedes ver a Paulina representada por distintos estilos y colores. Además contiene un detalle curioso y es que al principio puedes ver en la pupila de su ojo derecho las banderas de Argentina, Brasil, España y México que simbolizan los distintos sonidos que se usaron en su disco Paul Latina. La canción logró posicionarse en el número uno en toda Latinoamérica y España y fue elegida como una de las 100 canciones más populares de la última década según la revista Billboard. Ni una sola palabra y causa y efecto también causaron revuelo entre los fans del artista, así como en las emisoras de radio alrededor del mundo. Sabes que aunque te creías perfecto, por la ley de causa y efecto. Número 3. Azul, Cristian Castro. Fue una mañana que yo te encontré, cuando la brisa besaba tu dulce piel. Lo más curioso del video de esta canción que lleva el nombre del octavo álbum del cantante mexicano es que en él no solo aparecen dos reconocidas modelos internacionales, sino que también puedes ver a cuatro de sus amigos más cercanos. Azul fue ampliamente aceptada por el público de México, ya que se mantuvo más de 40 semanas en los primeros puestos de todas las emisoras de radio. Además, obtuvo el primer lugar en las listas de popularidad en Estados Unidos y fue nominada a los Premios Billboard de la Música Latina en el año 2002. Seguro que también recuerdas otras de sus canciones de la época como Yo Quería y Lloviendo Estrellas. Número 2. Adiós le pido. Juanes. Que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada yo. Adiós le pido. Que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde. La canción es una alegre plegaria en la que el cantautor colombiano le pide a Dios que proteja a todos sus seres queridos. Lo más bonito es que se convirtió en un himno de paz para toda Latinoamérica. Además, alcanzó el puesto número uno en las listas de más de 15 países y se mantuvo durante 47 semanas dentro de la lista Hot Latin Tracks elaborada por la revista Billboard. Otros grandes éxitos de Juanes durante los 2000 fueron La camisa negra, Me enamora y el sencillo grabado junto a la cantante canadiense Nelly Furtado, Fotografía. Cada vez que te busco te vas y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Antes de revelar nuestro puesto número uno, aquí están algunas mansiones honoríficas. Ven conmigo, ven conmigo, baby. Ven conmigo, ven conmigo, baby. Vale, ya lo mejor me lo merezco, bueno, pero mi voz no te la vendo, cuento. Quiero que tú sepas que tú no eres para mí, que tú no eres para mí. Siempre supe pero no hice caso. En el 2000 Marta es una lombriz que no deja de mirar, de criticar, toda la gente, de dividirla, de ser racista. Existe fresas, ricos, pobres, mexicanos y panistas. Pongo mis manos, manos al aire. En el puesto número uno, tenemos esta canción pop con toques de dance y reggaetón. La cantautora colombiana eligió a Alejandro Sanz para interpretar este sencillo que cuenta la historia de una mujer que ha sido maltratada emocionalmente por su pareja. Ya que le ha sido infiel. La tortura fue un éxito masivo y recibió múltiples premios y nominaciones. Entre los que se encuentran los Premios Grammy Latinos 2006, donde recibió el premio a grabación del año y a canción del año. Y se ha convertido en la canción en español más vendida y más tocada en la radio del mundo. Otras canciones de Shakira que nos hicieron mover las caderas durante la década son Suerte, Será, Será, Las caderas no mienten y Loba. ¿Estás de acuerdo con nuestra lista? ¿Cuál es tu canción favorita de los dos mil? Para más musicales top 10 publicados diariamente, suscríbete a WatchMojo Español.